Música Música La recorde Muy bien, amados y caballeros Estamos aquí en el último turno de Amateur, estamos, yo soy Starlord Hey, yo, ¿qué tal? CJ aquí CJ con Starlord La combinación dorada, la combinación de oro Vamos a estrenar nuestra última final de Amateur Dos jugadores A ver, podrías explicarle aquí, pues al público, que es el Amateur Pero el amateur para la gente que no sabe es Los jugadores top 10 y unos campeones No entraron a este torneo Solo son jugadores nuevos o jugadores Podemos decir así, del nivel que están subiendo Entre comillas, amateurs Así que vamos a darle inicio a este torneo Vamos a ver la cámara de nuestros jugadores A ver cómo están La cara del momento, ¿no? Sí Ya llegó Mario, ya llegó Mario Está saludando Mario a toda la gente Del lado derecho Tenemos a nuestro gran competidor Ahí está, mira Mario El Mario es todo Todos te amamos Mario Del lado derecho tenemos a nuestro gran jugador Itsuka Nozomi Este jugador perdió la final pasada Ahora llega del otro lado del winners Si gana esta, sería su primera final de amateur que gana No, su primera y la última Se retiraría como grande Exactamente Así que cuando Estamos esperando que ellos escojan stage Ya para empezar Se están tardando mucho, ¿no? Ya Ya, ya Yo ya quiero ver la pelea, ¿no? Vamos a empezar Vamos a empezar al final Bueno, bueno Y vamos a caballeros Arrancamos Aquí Chevrolet Tecate Tecate El patrocinador oficial La mala bala mitad Y empieza la pelea Vamos a ver El primer golpe de Yarks Que buen diablo está conectando Aquí Yarks El Yarks Mira, vamos a ver El neutral clásico va a ser Mario Eso Mario con sus ¡Wahoo! ¡Yahoo! Y vamos a tener a un Toon Link Con sus ¡Wahoo! ¡Wahoo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Acá con sus explosiones, ¿no? Muy explosivo, ¿no? Muy explosivo Un Veremos quién Quién tiene la explosión más rápida Un Toon Link O la explosión de Mario ¡Ja, ja, ja! El cabezazo, ¿no? El cabezazo explosivo Claro, claro Ahorita vemos que Iksuka Le está sacando Como le pusimos Gumball Tío la vez pasada El cabeza del ladrillo ¡Andale! El cabeza del ladrillo El cabeza del ladrillo Estamos viendo que El bueno Soami Está sacando su porcentaje Le está sacando ganas Le está sacando ganas No tiene buen spacing Mira, a ver Me gusta ese juego Como que se hace para atrás Para invitarlo Ven, chiquito Ven, bebé Vengase, güey Vengase Acá Vengase para acá Sí Vamos a ver Quién saca la primera sangre Yudi Eso se ve del lado de Tensuka, ¿eh? No quiero tomar partido Pero sí ¡Ay, ya sí! Debe ser un buen read Debe ser un buen read Sabe lo que tiene Sabe lo que tiene A ver Bueno, ya Bueno, 33% Está subiendo porcentaje Está subiendo Está subiendo Compact es real O sea Sí Y Uy, 60 heal El mágico Ya con eso Ya, ya se le parió Ni sequera pudimos hablar De ese moro Ya sé Uy, qué bueno Upsmash Casi Ya tiene rage Ya tiene Ya, ya Bomba, bomba Ferry Ya lo puede tocar Uy Sí, casi Para atrás Y buen grave Pero no, es que es floaty No se va tan Es Según fire Es floaty pesado ¿Floaty pesado? Según fire Ay, no, man Uy, para atrás ¿Se muere? Uy, coja No Y eso ya tenía 33% Sí Ya se está recuperando Parece que se está adaptando El juego de Itzuka Poco a poquito Pero Itzuka, güey, pues siempre va a ser Y primer stock Uy, qué pedo, qué pedo Ah, lo bombito Ahí fue el cabeza de ladrillo El cabeza de ladrillo Vamos a ver qué pasa Otro Y acá Ya se está aventando unas explosiones Más fuertes que Pues que las que hitter se aventaban Sí, la neta No prendió el horno Pero prendió el horno No prendió el horno Pero listo para los jabones ¿No? Ya Está listo Ándale Vamos a ver Itzuka Como que se está Está buscando el cabeza de ladrillo Sí, está buscando el cabeza de ladrillo A ver si ya O sea, le quiere poner un buen canco Y ya con eso se va Sí, no quiere que Yarkz le forme un porcentaje Ya quiere Uy, anda muy Uy No, no lo agarró Está jugando muy seguro Yarkz Sí, ya está más seguro De lo que sabe Ya sabe Uy Para atrás, lo mata Sí Y se va Ya está muy alto Es parejo Juego parejo Vamos a ver qué pasa Empieza de ceros otra vez Bueno Empezamos juegos nuevos O sea, aquí ya de ceros No, borró ni cuenta nueva Como me diría mi abuelita Y mira Pero de todo un link El hop Sí El hop Mía Mía Uy Y Mario Mario, nuestro jugador Viendo aquí Con un cuaderno Sacando notas Sacando notas de Mario Muy bien, muy bien Ok, bueno Aquí tenemos a varias personas Viendo al Gamers Un guión del paso Oh, se la rifan esos menes Hacen buenos torneos Hacen buenos torneos Un saludo Un saludo para el Tetsu Un saludo para el A1 Y para el Red Pata Voy a tratar yo de decirlo en inglés ahora Ok, ok Me voy a caer, güey Pero pues ni pedo Ok I want to To say Halo Halo Halo, ajá Halo Ok To Gamers Dungeon Ok Speciality To Tatsuya 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 Lal Tatsuya Lal Tatsuya Lal Hay Uno Hay uno Hay uno 他說 Y Rad AC advisando Penta Y Rad ¿T Materiales? Yo digo hola Hola Él dice hola Él está diciendo hola Para gamers Sta�� mandando saludos a Tatsuya Lal ¿No? Ajá Hay uno Ajá A red Panda Yes ¿UNDERGAS? Y se llevó professionals Saludos amigos Pero pues ya Aquí nos perdimos ¡Hola a todos los que están viendo! Gracias por vernos y espero que sigan en el stream. Sí, porque casi siempre se lo llevan, pero vamos a ver, eh. Para arriba. Fíjate que ese stage, ¿cómo lo ves tú? ¿A quién le favorece? A mi punto de vista, a Mario. ¿A Mario? Sí. Y a mí también se me hace que a Mario. Fíjate que Fire es muy bueno en Layla, también me lo ha puto el piqueado. También a mí me lo ha puto el piqueado, pero según yo, en mi conocimiento y escuchando de streams y la madre, a Mario. ¿Qué crees? O las plataformas. ¿Y según PRI, cero? Layla, a Mario. ¿Sí? Sí. Yo, yo lo, yo diría. No, yo baneo esa madre porque está horrible para Mario. Sí, sí. Bueno, aquí ya se ve más del lado de Zuka, aquí fallando como... Falló, y los dos fallaron. Uy. Dando patadas de ahogado. Jaja, sí, ahí patadas al aire, ¿no? Aquí tenemos, mira, pues el porcentaje otra vez empieza otra vez con la ventaja. Está presionando muy bien el escudo. Sí, eh. Zuka muy bien acercándose ahí con el cabezazo. Poco a poquito, poco a poquito por ahí lo llevas. Ay, qué buen jab. Ahí es su combinación karateka, ¿no? Jab, jab, patada. El 1, 2, 3. El 1, 2, el 1, 2. Está dando el 1, 2. Mira, uy, ahí lo está dejando tocado con las balitas. Y ahí está el... Sí, el cabezazo. Y le faltó un poquito más. A ver. Viste que le sacó el volando la bomba para evitar el... Sí. ¿A qué porcentaje crees que se vaya Mario ya con ese rage? Un up smash, todavía le falta como un 90. Uy. ¿Un forward smash ya? Yo digo que ya un forward smash y... RIP. Y... Primera sangre ahora. Por parte de... De Free Zero, ¿no? De Free Zero, de Nozomi, de Izuka, güey. Ese güey, ¿no? O sea... Puede ser... Y espero que no me toque del futuro campeón. Oh, sí. Puede ser del futuro campeón. El monarca, ¿no? Quién sabe. Quién sabe. Yo creo que... Que estuvo bueno, ¿eh? Estuvo bueno la marcha. Yo en esa marcha, la verdad, vi puros churuques y cabezazos. Aquí el que lo que necesitaba primero era... Sí. ...el ganador, ¿no? Pues ahora a ver, ¿qué tenemos aquí? Mira, está... Nosotras el porcentaje, está buscando cómo sacar daño. Pero si ves, está jugando muy defensivo ahora. O sea, él sabe que tiene que salcarse de... Ya, él sabe. Ya está ahí aprovechando la desventaja que tiene Yark. Uy, ahí vemos... ¿Cómo se llamaba el tsunami? María, ¿no? María. Porque si es María Blanca como el guía, güey. ¡Ay, güey! Pero es veneno si te quieres enamorar. ¡Ja, ja! Eso no me la sabía, eso no me la sabía. Backer... Vamos a ver, mira. Ahorita... Ahorita lo que estamos viendo es que tienen un juego paciente los dos. Sí, están muy pacientes. Tienen como que... Poco a poco armar su ritmo, armar su momentum. Y aquí Yark's... Ah, sí. Buscando ya el setup de bomba, yo creo que... Sí, ya. Ya es necesario. Es mejor... Es mejor un setup de bomba porque... Le puede castigar algún smash attack. Más seguro. Más seguro todavía. Pero Itsuka ahí bien. Pues Itsuka ahí bien. Pues Itsuka ya... Y... 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 Casi, eh. Casi... Los dos están dándose... Están dándose con todo. ¡Hay tiro! ¡Hay tiro, Carlitos! ¡Lama! ¡Lama! 10 puntos para... Aquí... Ahorita que acabes se te lo va a quitar. Sí. Y... Lo mató. Recordemos que ahorita tenía... 30%... Sí. Y le hizo el comeback. Pues sí es cierto, eh. Vamos a ver si puede. Vamos a ver cómo va ahora Yark's. A ver si Yark's puede. Ahí está haciendo porcentaje. Está haciendo porcentaje. Está haciendo porcentaje. Jugando inteligente. Está jugando inteligente. Muy buena Spaces por parte de... Y le dio. ¡Uy! 91. Se arriesgó, eh. Muy arriesgado ahí. Pues creo que se presionó un poquito y... Pues es que... A ver qué tal, a ver. Está fallando los impulsos. ¿Tú de dónde pensarías que... Como Toon Link... ¿A dónde te lo podrías llevar? ¿A Mario? ¿A Mario? Yo digo que... No lo dejaría... Regresar... De Ledge. Lo castigaría con eso. ¿Tú qué harías? Ahorita buscaría jotear. Eso es, güey. La neta. La neta. Tendría que jotear y... Poco a poco porcentaje, güey. Uy, ahí. Cuidado. Muy buena decisión por parte de... Vamos a ver cómo reaccionaba. ¿Qué hizo rifar? ¿Qué hizo...? Uy. Mira, tiene 27. Ya, tiene 27... Uy. Es que mira, parece que... Que está... Ey, le leyó, güey. Buen ritmo. Muy buen ritmo. ¿Qué tenemos? 10 puntos para Itzuka cagado. 9 puntos para... Eh... Yarks. Para Yarks. A ver, doctor. Alfonso Morales. ¿Qué opina? Y aquí... Está... Yarks. Que perdió. Ok, ya. Perdónenme. No, no. Está bien. Y luego... Este... ¿Cómo se llama? El otro que comenta que... Julio César Chávez o de acá de que... No, pues es que vea, o sea... El Yarks está tirando, pero no está tirando. Y tiene que buscar. Tiene que proponer. Tiene que proponer. Tiene que buscar, Carlitos. Está presionándose mucho. No está tirando Yarks. No está... No está haciendo spacing. Y empezamos el juego 3. A ver, vamos a ver. Uy. Mucha mosca. Están jugando muy pacientes los dos, eh. Están jugando muy pacientes. Uy. Aquí un poco más parejo la match. Y ya. Esa expresioncita le pegó, ¿no? Sí. Creo que aquí ya... Yarks ya se dio un poco de cuenta que... Que... No le está funcionando mucho jotearle a... Sí. Tiene que ser más agradecido. Pobres... Pobres de los jugadores que... Pobres de los streamers, pero... Este juego va a ser muy inteligente, muy paciente. No va a ser... Puro golpe limpio, ¿no? Puro acá. O sea, chole. Dejas que se pare, ¿no? Si se quiere parar que se pare, ¿no? Acá. Exactamente. Va a ser, ¿sabes? Como... Como... ¿Qué juego va a ser? Como un Wario contra un DDD, wey. Así. Bien paciente. Sí. Yéndose hasta los últimos 18 segundos, wey. Así. Ah, horrible. Un Nini. Un Nini Takotaker, wey. Un saludo a Fermit, eh. Saludos a Fermit, que... Fermit. Eh, Fermit. Hello, buddy. Un saludo. Un saludo. Fermit habla español, wey. Entonces vamos a celebrar Fermit en español. Es cierto. Saludos, tío. Soy el... Saludos, soy el arquero. Mi saludo de la furgonita. Qué buen saludo, qué buen saludo. Presiona uno si eres el arquero. Jajajaja. Todos uno, wey, amas. Todos uno, nomás dos. Todos uno. Jajaja. Vamos a ver. Mira, ahorita... Es que está muy parejo, la neta. Está muy... Presiona dos si Chris pela, por favor. Uy, aquí venceron. Hizo mal DI. Hizo mal DI. Hizo mal DI. ¿Le falló un DI? Ay, aquí hace una... Ay, le leyó el... Ay, cuidado. No. Aplicándolas del famosísimo A1 a 1. ¿Por qué se pone A1? Ah, porque es Arturo... Ah, no sé, nota que es Adrián Terrazas, pero el 1 es porque es el número 1. Mira, yo voy a suponer que es Adrián y el 1, wey, es en honor al de Lizzy Town, wey. El 1... El 1... ¡Oh! Sí, ya me acordé. Ah, que we are number 1. Sí. Y ahí se llevó la stock. Igual. Antes se ponía pasivo-agresivo, ¿no? Sí. Pasivo-agresivo. ¿Qué era? ¿El pasivo o qué? Sí. ¿O qué? Si escribieras al estilo de Nosomi, ¿cómo lo describirías? Ah... No lo sé, creo que es un estilo un poco... Paciente. Paciente y nada fuera de lo normal. Creo que es lo que le ayuda. Muy neutral. Como que él te analiza mientras tú jugando y ves tus patrones. Sí. Pero ya... Es como que truculento en cierto sentido porque hace... Por ejemplo, ese tango... Sí. Un túnel convencional no lo hace, wey. O sea, un túnel convencional nomás es como que espera. Es como que, bueno, se arriesga. Le gusta arriesgarse, esa es la palabra. Y hace jugadas diferentes. Por ejemplo, a mí me ha tocado que me hace combos con Footstool. Ah, sí. Y ahora está muy padre, la verdad. Sí, creo el... El Toon Footstool Jax, ahí. Ya sé. El Jax Tool, ahí. El Jax Tool, exacto. Aquí... Muy buen... Muy buen uso de la bomba ahí. Dejándola caer y pues... Y la bomba otra vez se salvó. Ay... El hipervínculo caricaturesco. Está sacándole... Sí, es cierto. Vamos a usar términos en español, wey. O sea, no es Mario, es Mauricio. Mauricio. No es Toon Link. Es hipervínculo caricaturesco. Sí, exacto. Sí, sí. Y luego no es Fer, es este... Golpe de puño a él hacia enfrente, wey. El Coscorrón, ¿no? El Coscorrón, así se llama. El Coscorrón, sí. El Coscorrón, y luego... Bueno, para los compas, wey. Simón. Y luego acá... El Barazo, acá, wey. El Barazo, wey. Y luego la Trabaiña, wey. Uy. El nombre estampado. La Chilena, ¿no? La... La Chilena, wey. Y luego el Temojo... El Mojado, wey. El Mojado. Y luego el Rasengan. El Rasengan, acá como... Saludos al Pris, que no viene porque es bien cola ya. Es que estoy cansado. Ay, che prisa. Pero bueno, bueno. Volvamos a la marcha. Otra vez. Mira, están en porcentaje de muerte. Uy. Ay, me ganó. No se va. No se va. Pero vamos a ver. Está lo que decíamos que... Uy. Pensaba que se iba a col... Y otra vez. No. No, no se va. Mira, ¿cuánto falta? Está estallado, está estallado. Está tocado también. Está tocado, ya están tocado los dos. Casi en el E. Ahí muy bien por parte de Nozomi, pero... Y otra vez. Ahí se está arriesgando mucho. Y le falló algo. Le falló algo. Le faltó algo. ¡Ay! ¡Se quedó bien! ¡Se quedó bien, señores! ¡La mala malamita que tenemos! 10 puntos para Itzuka. 10 puntos para Yarks. Aquí vemos una marcha muy cerrada. Se le está arriesgando. Último juego. Último juego. Itzuka se lleva el campeonato, güey. Último juego, güey. Ojo porque... O sea... Puede pasar, puede pasar. Todo puede pasar, ¿no? Esto es Smash. Esto es este... Madrazos, ¿no? Esto es Juárez, cabrón. Esto es Juárez, señores. Esto es Juárez. Esto es México, ¿no? Así se vive la intensidad de una final, güey. La gente no está viendo, güey. ¡La intensidad del fútbol! Pero todos los jugadores, güey, dejaron de jugar para ver, güey, la final. No hay ningún jugador que esté en su consola, güey. Para... O sea... ¡Ay! Tenemos unos 10-0, güey. Ni un 0, güey. Sí. Todos están viendo esta final, güey. Así intensa está, güey. Sí, sí. O sea, nada de que money match, nada de que no. Aquí todos están viendo la final súper hypeados. Como jugadores de jugar, sí, güey. Muy hypeados, de verdad. Respetando, güey, a los finalistas, güey. Sí, sí. No tenemos... Es más, Benítez, güey, que siempre le gusta jugar, güey. Está viendo la final, güey. Todos están acá viendo la final... Pues bien entrados, ¿no? Como cuando... Pues bien entrados, ¿no? Como si fuera una final mexicana, güey. Una final mexicana. Como si fuera Canelo contra Julio César Chávez Jr., güey. Así. Bien cabrón, ¿no? Bien cargado. Migo apoyando a Yars, güey. Como, no, no. Todos con todo, güey. Acá este, pues, dándole coaching, ¿no? Sí, güey. En la esquina. Ya me imagino acá como... Vas bien, güey. Vas bien. Vamos acá, tírale dos. Watch ups y tírate con las bombas. Güey. ¿Qué crees que Mario le diría a Tuca, güey? Como consejo, güey. Como consejo. Oh, eres muy bueno y Tzuca juegas muy bien. Vas bien, haz bien. Hazlo bien. ¿Y Chris César qué le diría, güey? Ay, Tzuca. Neta. Tú estás spameando tanto on, güey. Te está yendo mal. Así, o sea, algo así, ¿no? Por ejemplo, Fire, ¿qué le diría a Yars, güey? No se te acuerdo. ¿A Yars? Lo sacaría del grupo, güey. Pues lo mismo que le dijo a Chris. No, pues ya no sé qué te está apoyando. Como cuando... Saludos a Fire, ¿no? Cuando le dio coaching a... Pues al Prince contra Rage. Mira, ahorita otra vez... Usó la cabeza otra vez. Probablemente... El coaching de Kiro sería épico, ¿no? Cállese, güey. Ya con eso. Cállese. Póngase. Piip. Censurado, señor. Censurado, censurado. Ese es un programa familiar, ¿no? Ya. Para todas las edades. Para todas las edades. Póngase. 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 Muy bien, entonces. ¿Ahorita qué está pasando? Ahorita tenemos a un... A un juego otra vez parejo. Un neutral buscando el último golpe. Los dos lo agarran. Se fuera. A ver, ¿tú a quién crees que le beneficie este stage? No, es que se me hace 50-50 para los dos. Sí, ¿verdad? Como dirían en el paso 50-50. 50-50. Uy, sí, uy, sí. Mucho enfadero. Y la música. Uy, hay muy buen grab. Y ya se va. Tenía mucho rage. Tenía mucho... No sé cómo está jugando Yark. Está jugando muy paciente. Y le leyó con su... Le leyó el roll y... Le aplicó acá el... El marrazo, ¿no? Sí. Le dio un buen marrazo. Vamos a otra vez. Es como que... Cada vez que se quitan una vida a los dos es como que juego nuevo otra vez. Es a ver quién se pone más pilas. Es a ver quién... Sí. Es a ver quién empieza a conectar. Pues aquí ya empezó a conectar más este Itsuka. Vemos que tiene la ventaja. Él ya puede cambiar un poquito más. Sí. Y ahí con la balita, muy bien. Eh... Buen ojo para la balita. Se está cubriendo bien. Uy. Ojo por Itsuka. Puede ser su última stun. Game point. Muy bien. Game point. Puede ser su último juego, de hecho. Y para Yark's también. Tienen que pegarse los dos. Uy, muy bien ahí. Uy, qué bueno. La bomba ahí lo salvó, ¿no? Y va a hacer combo. Muy bien. Mira, lo está persiguiendo. Está proponiendo. Uy. Muy buena intención por parte de... Está proponiendo. Está proponiendo. Está acercándose muy bien. Ahí con los Japs. Tirando unas patadas cholas acá. Los chidotas, ¿no? Está marcando su territorio, ¿no? Está marcando su territorio, ¿no? Está marcando su territorio, ¿no? Así como los perros cuando se hacen hippie. Pues así, echándole agüita, ¿no? El Flood. El Flood. A ver. Y ahorita... Y ahorita poco a poco Yark's está recuperando su ventaja. Poco a poco. Ya tengo un nuevo nombre para el Flood. La Miada. Y la leyó Lerdo. Y ahí muy buena. Muy buena. Muy buena. Otra vez la leyó Lerdo. Uy, también estuvo muy buena esa. Pero recordemos que Mario tiene Smash Stacks más fuertes. Sí. Y, o sea, está perrón, ¿no? Está perrón. Está cerrado, está cerrado. Como diría Naruto, perrón. De veras. De veras. Sasuke. A ver. ¿Quién? Uy, qué bueno, perrón. Uy, está muy cerrado este match. O sea, ya se me bajó el azúcar con este... Con este match, la verdad. No es alto para cardíacos. Se irán a juego 5 o cerrará Itzuka. Cerrará juego 5, cerrará Itzuka. Uy, ahí muy arriesgada la opción de... Uy. Ahí está como que un poquito presionado Yark's. Tiene que calmarse un poquito. ¡Nira, fue yo! No. Ay, las dos. Se están ahogando los dos. Ahí está la miada, ¿no? Así. ¡Uy! ¡Hay tercero! ¡No! Los dos, mira. Uno está tirando de acá y el otro está tirando para arriba. O sea. Tiene que tener cuidado como cae. ¡Uy! Muy buen smash attack. Y el torneo, pues se lo lleva el Itzuka. Muy buen, muy bien. Itzuka se lo lleva el torneo. Unos aplausos, ¿no? Para... Pues para Itzuka, ¿no? Que se la rifó. Se llevó el último, Mateo. Pero... Ahora va el giro, güey. ¡Ay! ¿Qué? El giro es este, güey. Él es el campeón ahorita, güey. Pero hubo un campeón de relleno, güey. ¿Se acuerdan? ¡Oh, shit!